En el segmento de comunidad damos la bienvenida a la doctora Dolores Freire Gijón, ella es infectóloga pediatra. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Gijón, gracias por la invitación. Doctora, para aclarar las dudas de lo que está pasando en el mundo ante esta emergencia sanitaria decretada por la OMS, ¿qué pasa acá en el Ecuador de lo que usted conoce? ¿Por qué en el país no se están tomando quizás otras medidas preventivas para evitar el incremento de casos de la viruela del mono? Bueno, en realidad con la viruela del mono dependemos mucho de las pruebas diagnósticas para poder saber que las lesiones que aparecen en la piel en conjunto con fiebre y malestar corresponden a viruela del mono. El diagnóstico diferencial es amplio, no toda lesión en la piel con estos síntomas son viruela del mono. Tenemos que pasar por una escalera para poder diagnosticar y necesitamos específicamente de ese examen para poder clasificarlos con un tal. Entonces, la mayoría de los casos han sido diagnosticados en provincias o en lugares que tienen los recursos para poderlo diagnosticar. Quizás por eso estamos teniendo un subregistro de casos, pero debemos recordar que esta es una enfermedad que si bien se está presentando en un mayor número de casos, no es tan contagiosa como lo que vimos con COVID o con otras enfermedades, afortunadamente. Entonces, por eso es que el número de casos se mantiene en cerca de 50 casos confirmados de lo reportado en el país. Doctora, recordemos para que la ciudadanía también esté al pendiente, ¿cuáles son los síntomas y principalmente cómo se contagia la viruela del mono? Correcto. En este caso empieza con un cuadro febril. El paciente presenta fiebre, presenta malestar, dolor muscular. Podríamos compararlo con sintomatología similar al dengue. Lo que estaba inicialmente descrito con presencia de ganglios, que lo hacía muy distintivo, no se está viendo en este brote. Y posteriormente, al segundo o tercer día de fiebre, aparecen lesiones en la piel. Estas lesiones en la piel empiezan como manchitas que luego se elevan, luego se llenan de líquido y finalmente se cubren de una costra o una caracha. Pueden hundirse o pueden sobresalir y descamar. Generalmente, todo el proceso suele durar de dos a cuatro semanas, desde que la persona presenta síntomas hasta que todas las lesiones están curadas. Principalmente, aparecen en la cara, en las extremidades, en los palos de las manos, en las plantas de los pies y generan malestar. Entonces, toda persona que tenga fiebre, una lesión en piel, necesita ser evaluada porque, como mencionábamos, hay otras enfermedades que pueden tener una presentación similar. Doctora, usted menciona que entre dos a cuatro semanas dura este proceso, ¿no?, en sí del contagio de la viruela del mono. Pero, ¿en qué día exactamente, aproximadamente, empieza ya a manifestarse todos estos síntomas que usted acaba de mencionar? Doctora, existe algo que se conoce como periodo de incubación, que es el tiempo desde que yo estuve en contacto con una persona que estaba enferma y me contagié. Entonces, ese periodo desde que yo estuve en contacto con esa persona hasta que yo desarrollo síntomas suele ser de dos semanas. Entonces, una vez que yo he tenido contacto con alguien positivo, debo de permanecer en observación dos semanas porque es el tiempo en el que se espera que yo presente síntomas. Luego de esto, una vez que yo he presentado síntomas, ¿por qué se vuelven a contar de dos a cuatro semanas? Porque en cada persona la enfermedad evoluciona de manera diferente y es el tiempo que yo cuento para que las lesiones hayan desaparecido en su totalidad. Este tipo de enfermedades se caracteriza porque no todas las lesiones aparecen al mismo tiempo, sino que en los primeros días aparecen dos, tres lesiones en una región y luego van a otro lado, a otro lado y finalmente la persona deja de ser contagiosa cuando ya todas las lesiones han cicatrizado y tengo piel nueva debajo de las lesiones. Doctora, ¿qué pasa con los dos niños contagiados en el país de lo que se conoce? El 11 de agosto es cuando el Ministerio de Salud Pública dio a la información un niño en Pichincha y otro niño en Loja. ¿Hay más casos registrados en el país de niños contagiados? Probablemente tenemos casos, pero como se mencionaba, no tenemos la capacidad de poderlos diagnosticar. Entonces, estamos hablando de Pichincha, estamos hablando en Loja, que son provincias que tienen capacidad de diagnóstica y por eso pueden catalogar los casos. Probablemente tenemos más, sino que afortunadamente la evolución ha sido buena. Los casos en los niños son menos frecuentes porque los niños generalmente se contagian de los adultos con los que viven o con los que pasan tiempo. Entonces, si tenemos más casos en adultos, van a aparecer más casos en niños, pero mientras los casos en adultos se mantengan controlados, lo mismo sucederá en niños. Entonces, tenemos dos casos confirmados, pero probablemente hay muchos otros que no han sido diagnosticados. También debemos recordar que en niños hay muchas más enfermedades que se le parecen. Tenemos sobre todo enfermedad mano-pie-boca que se presenta también con úlceras que aparecen en distintos lugares y con fiebre. Y como afortunadamente la evolución es buena si el niño no tiene otra enfermedad de base, pasan y no se diagnostican. Y en realidad el tratamiento en la mayoría de los casos es sintomático como en los otros virus. Entonces, específicamente sí, es probable que tengamos más casos en niños de lo que se ha reportado, pero afortunadamente no hemos tenido todavía una alerta que indique que han necesitado hospitalización o que han fallecido o que han tenido una evolución difícil. No quiere decir que no vaya a pasar, pero no es lo primero que se espera. Doctora, me llama la atención de que al menos aquí en el Ecuador y también veo registros de lo que pasa en el mundo, la mayor parte de los contagios son hombres. ¿Hay una predisposición genética del hombre para, en este caso, contagiarse de la viruela del mono? No necesariamente. Lo que sucede es que yo me contagio de acuerdo a las actividades en las que yo estoy realizando. Entonces, en la mayoría de los lugares o en la mayoría de los sitios donde han habido contagios, los hombres son los que tienen más exposición porque están saliendo más o tienen más contacto con personas. Todavía en muchos lugares las mujeres y los niños se quedan más en casa y recordemos que todavía en el hemisferio norte, que son los países donde se están reportando más casos, todavía no entran en clases. Entonces, los chicos están en casa, están de vacaciones y se encuentran todavía en su núcleo familiar. Ahora que ellos empiecen a ir a clases y vaya a haber más contacto, tendríamos que ver cuál es la evolución. Pero esta particularidad de los hombres, más que ser por una predisposición genética, es por una situación de actividades en las que yo me puedo contagiar, que es estar en contacto cercano con otras personas, transporte, convivir en espacios cerrados, que hace que tengan más predisposición a contagiar. Doctora, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Le agradezco. Hasta luego. Bien, este fue el diálogo. Dolores Freire Gijón, infectóloga pediatra.